Ahora sí que porque usted lo pidió por el éxito y el resultado tan afortunado que tuvo Ketsy Castillo con nosotros. Bienvenida a través. La semana pasada que ha desarrollado este sistema de estudio cuántico a través del escáner de Laura. Está con nosotros de vuelta con el aplauso de todos. Le damos la bienvenida Ketsy. Muchas gracias. Con cosas que son relevantes y que a veces, te lo comentaba, nos autodescubrimos de cosas que igual sabemos, pero no tenemos tanta conciencia de que lo tenemos ahí. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos se ve reflejado en nuestra vida y en nuestra energía como es el aura. Así también lo que nosotros estamos atrayendo de las personas. ¿Qué es lo que yo obtengo de tu energía, de tu energía y qué obtienes tú de mí? Es un intercambio siempre de energías y del entorno. Entonces, si estoy contenta, ¿qué voy a reflejar? Si estoy triste, eso es lo que reflejo y eso es lo que atraigo en el mismo nivel. Si midiéramos las energías por niveles del 1 al 10 y yo estoy en el 1, ese tipo de negocios voy a traer sucios, densos. Si yo estoy en un nivel 10, pues voy a traer negocios idóneos, personas perfectas, que te amen, que te quieran. A lo mejor no es tu pareja ideal, pero sí te va a venir a traer una enseñanza con amor, no una enseñanza con sufrimiento. Aguamazos no. Aguamazos. La vez pasada leíste el héroe de Laura y nos decías, ¿se puede limpiar? Por supuesto. Vamos a arrancar. ¿Cómo se puede limpiar el aura? Mira, aquí estamos viendo los chakras de Michelle. Vamos a usar un péndulo que es de madera. Podemos usar de cuarzo, pero el cuarzo no es tan recomendable. ¿Cómo lo determinas, Ketzi? ¿Por la lectura que le das en la pantalla de este sistema que tú creaste? Cierta colitis, ella es una mujer muy sexual, que es lo que le decía hace ratito. No lo puede evitar, pero así es. Es una ciencia y eso lo determinas con lo que ves ahí, a través de sus colores. Sí, además ella tuvo un coraje reciente, entonces también vamos a ir limpiando todo eso. El aura no es estática. Yo he tenido corajes diarios. El aura no es estática. ¿Puedo cruzarme un poquito? Adelante, Ketzi, por favor. Tu casa. Gracias, gracias. ¿Qué le estás poniendo ahí? Mira, le estoy poniendo un aroma. En este caso dice amor, brisa de amor. Todo lo que yo uso y todos los implementos o las ayudas, las herramientas, que me llamen para decirles dónde conseguirlas. Y, por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es ajustar un poquito todos sus centros de poder. ¿Qué son los centros de poder? Son chakras. Y estos chakras es como entra la energía y como tú recibes. Entra y sale. Entra y sale. Son unos discos que giran. Ok. Como en dirección a las manecillas del reloj. Puedo imaginar lo que está diciendo mi comadre. En su mente, que regrese el sexo, que regrese. Que regrese, que regrese. Si no están alineados y no caminan con un cierto ritmo, entonces ella puede tener dolores de estómago, puede tener dolores en el pecho, dolores de cabeza, mareos. Y todo lo demás se puede convertir en una enfermedad ya grave. Ay, no, no queremos eso. Pero es cierto que a veces tenemos estas afecciones que la cabeza, que la colitis, que el dolor en el pecho. Y no sabe uno qué tiene. Vas al doctor y te dice, no tienes nada. No sabes de dónde vienen. Mira. Así es, así es. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tienes un poquito de ganas de ir a un mall. Llegas y te engentas. Sí. Ay, sí. Porque hay demasiadas personas, entonces eso también te llenas de todas las energías que toda la gente te deja. ¿Qué le pusiste? Ajá, claro. Esto es un gel de árnica y vamos a ponerle un poco de miel porque ella tiene que atraer el dinero, el amor y la prosperidad con la miel. Todos estos productos que si tú los tienes directamente al alcance y es, me imagino, como un traje a la media de cada persona diferente. Y dependiendo de lo que tú ves, es lo que puedes proporcionar para limpiar y para proteger también. Mira, una cosa es limpiar, otra cosa es expander nuestra aura. Porque si yo te ataco con una espada, Raquel, y tu aura está aquí, te voy a atravesar. Ok. Si tu aura está hasta acá y yo te quiero atravesar, no puedo hacerlo, no te puedo atacar. ¿Hay un como escudo perfecto? Hay un escudo protector. ¿Y la espada para qué es? Porque ya de ataques, hija, yo ya no. Ya no, ya no, ya no, ya está bien curtida aquí. No, hija, yo se haga la espada y otra vez. Vamos a hacer la cola. Esas son varillas de radiestesia y nos van a medir precisamente cómo están. Estas se mueven por sí solas, yo no las muevo. Y me van a mostrar cómo están tus chakras. Si se cierra, es que está no circulando bien la energía. Y necesitamos hacer una purificación, una limpieza. Estás un poquito desequilibrada y desajustada. Ahorita te voy a ayudar. Te van a echar la mano. Échamelo todo, mire, échamelo todo. Todo el frasco. A todos, échamelo todo, que ya la del martes volvió a ser de la suya. Mira, este es un sensor, te lo voy a dejar aquí así. Es de plata y de oro. ¿Para qué? Para que, todo esto es científico, no es nada de sensorcito. Satorcito, nada, nada. Esto es creado por un científico de la NASA, Gilles Patrick Flanagan, que además te ayuda a expandir y proteger tu aura. ¿Y esto qué hace ahora? ¿Esta moneda de plata? Te protege. Tenerlo contigo, colgártelo, te protege. Perfecto. Mira cómo se abrió. ¡Ah, quince! Ándele, ándele. Para que se les quite. Ándele, pues. Ya están con mi protección. Vamos a ver cómo quedó Michelle. A ver, Michelle, el cambio. Si se fijan, aquí ya está empezando a cambiar. Rositas y moraditos, ¿verdad? Así es, ahora ya empieza a verse verde, naranja, que es la creatividad, que es el crecimiento y los chakras ya van a ir cambiando, este es un proceso de 24 a 48 horas y se va a ir viendo tu trabajo energético poco a poco, ya restablecimos un poco más, te decía fuera del aire que te falta un poquito más de espiritualidad y vamos a hacer cambios, tu relajación ya cambió porque estaba súper estresada, mira dónde está tu relajación, olió rico, quiero preguntarte que si las personas que te llamen para una terapia como esta, cuánto tiempo dura una terapia, en televisión es muy corta, pero cuánto dura la vida real, una hora, el estudio cuántico y limpieza áurica aproximadamente de 45 minutos a una hora, otra pregunta, además de lo que tú haces, la persona también va a hacer un trabajo, tiene que poner de su parte o depende solamente de lo que tú hagas, Depende también de la actitud que ella tome, porque si vuelve a hacer lo mismo, si vuelve a tener sentimientos negativos, yo no puedo, estoy muy triste, si ella me dijo, pero yo no soy capaz de cambiar, pues eso, tú atacas tu aura desde adentro y eso hace que se regrese y diga, ay pobrecita de mí y no tengas la expansión, trabajo en conjunto, trabajo en conjunto, así es, entonces si te fijas ya van cambiando todos sus chakras y su aura está como más brillante, diferente, las tonalidades, las tonalidades son diferentes, la colonificación y CO, sí, el cambio, muy bien, que si vas a regresar la próxima semana, probablemente, por favor, sí, sí, me invitan con mucho gusto, mucho la atención y lo comparto con todo el público, que un poco antes de entrar a esta sección, este bloque, me comentaba, Patricio, contigo tenemos que trabajar para protegerte de malas imbéciles alrededor, cuando yo pensaría que tengo un entorno feliz, que estoy contento, lo tuyo, lo del sexo y ahí empieza y, Patto, eres un hombre muy atacado, eso, eso, eso me llama la atención, no podemos ver la próxima semana, por supuesto, como que una persona atacada, sí, porque eres, porque eres luz, brilla, tienes que venir ya, y el productor dice que salió, por favor, la próxima semana, cualquier dato, sí, sí, y cualquier dato en mi Facebook, Ketsi Castillo, y este 20 de julio tengo un taller de auras, de limpieza áurica, y todo lo relevante hay. Ketsi, petición oficial, terminando este bloque, por favor, tiene cita en la oficina del productor. Con mucho gusto. Y el jefe del productor, y el jefe del jefe, todos necesitamos estar con la unidad. Gracias, gracias. Ya volveremos, gracias, Ketsi. Cállate, cállate. No, ya no me suelo, siéntate, siéntate. Gracias. Música 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 Música